La bienvenida a todos amigos y amigas Hoy, con este nuevo corte de pelo que tengo Hola, estoy acá con mi gato, todo bien Con este nuevo corte de pelo Va a decidirse Todo o nada Plata o caca Con mi gato Mi gato de la suerte Lo voy a poner en español Para que me dé más suerte todavía Esto puede ser O el reto con más suerte del mundo O el reto con menos Me la voy a apostar Todo al mejor pack de FIFA 17 y Ultimate Team En este pack me tiene que tocar Porque es lo mejor del mundo Y si no me toca, no me toca Así que me la voy a jugar Chicos, estoy conectándome a los servidores de EA Me voy a sacar el mejor pack Me lo voy a comprar Y lo voy a abrir Y vamos a ver Y vamos a ver si de verdad EA Me quiere O no Si no me toca un Totti Abandono FIFA 17 por 5 días Mirá lo que te digo Capaz un poco menos Capaz 3 Capaz 2 Capaz 1 Capaz no lo abandonen Señores, me voy a abrir el equipo del año Todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede suceder Pero yo confío que con este corte de pelo Viene el cambio, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo, Gato? Y Gato está de acuerdo Yo sé que está de acuerdo Atención, fans de FIFA Ya están Los jugadores del equipo del año Pack Ultimate de 125.000 Me dicen que es un corte medio neonazi, ¿no? Hoy se define, raspito Hoy se define, raspito Hoy se define si tenemos suerte o no Si abandonamos el FIFA o no Hoy se define, raspito Dejo el mando acá, raspito Hoy se define, raspito Raspito Raspito, un IF Raspito MC ¡Sí! Mirá qué lindo Mirá qué lindo Vázquez 84 ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿No? A Raspi no le gustó Dos IF Dos IF y una pack Tonelli Y Vázquez Los dos italianos Qué buena suerte en esta, eh Qué buena suerte en esta Me quedo con los dos Bueno, me la jugué con todo un pack Me la jugué con todo y no se pudo Pero bueno Ya se va a poder la próxima, chicos Y si no, bueno Mala suerte, mala suerte Así que Dejen me gusta para más Suscríbanse Y nos vemos en la próxima A ver si tocará un Toti El año que viene Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Chau, chau Chau